¿Cómo se hace trabajar en APRID? Uno se lleva muchas satisfacciones, trabajar ahí realmente es un compromiso, la enseñanza es un compromiso, pero trabajar con los chicos con síndrome de Down es realmente un compromiso muy grande y es un desafío muy grande. APRID es una institución privada, hacer una institución privada generalmente se trata de remediar la parte económica, es así que los docentes ponemos parte de nuestro sueldo para poder pagar el alquiler. Y bueno, y de las otras instituciones, generalmente de San Rafael tenemos una lista de socios que ellos aporten, pero más allá de eso no tenemos ningún aporte. Sí el Estado subsidia lo que es el sueldo docente, pero los otros profesionales en cuanto a aseladores y equipo técnico no recibimos realmente subsidio. O sea que es una institución que se solventa y que se adelante con el esfuerzo de todos.